Ayer le informé que la Fiscalía de Veracruz detuvo por error a un joven a quien acusó de ser responsable del homicidio el 9 de mayo de Gesenia Mollinedo y Joana García, ambas periodistas de El Veraz. Tras la presión de amigos, familiares y compañeros de Antonio, la autoridad reconoció el error y lo liberó. Y listo. Hoy el gobernador Cuitragua García negó que existiera algún daño por reparar. ¿Hacía el daño al joven por... No, no existe ningún daño. El joven accedió a que se llevara hasta Coatzacoalcos. Estamos en un operativo todavía constante a través de cuatro corporaciones que están en la búsqueda de los responsables del asesinato de las dos mujeres que trabajan en un medio electrónico del municipio de Cozolacaque. Bueno, y usted disculpe ya, se acabó. Antonio salió afortunadamente, se dijo tranquilo y agradeció el apoyo que recibió. Buen día. Buen día. Oye, algunas palabras que quieras enviar luego de este incidente. Por el momento no. Pero ya estás tranquilo, ya estás tranquilo, ya se supo que eres inocente. Sí. Algunas palabras, la gente que apoyó, la gente que estuvo pues al pendiente de que realmente se diera a conocer si no fueran por ellos. Bueno, muchas gracias a la gente que me apoyó. Realmente se demostró lo contrario y es lo que importa. Bueno, ¿cuántos casos hay así en Veracruz y en muchas partes de la República? Afortunadamente para Antonio había pruebas contundentes que demostraron que él no estaba en Cozolacaque el día que las periodistas fueron asesinadas. Pues como muestra el video de una cámara de seguridad, él es, él es Antonio, donde estaba en Jalapa, a más de 300 kilómetros de la zona del crimen de ese 9 de mayo. A las 4.40 de la tarde marca el reloj. 9 de mayo del 2022 Antonio estaba con sus compañeros repartidores, quienes pues ayer de manera muy valiente lo defendieron y solo así la autoridad lo dejó salir. Reconoció el error y ni siquiera uno se disculpe porque el gobernador dice que no hay ningún daño que reparar.